¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, espero que estés tan bien amigo general Yo la verdad estoy aquí, solito En mi casa Muy chido, pasándomela divertido Muy divertido Bueno, la verdad es que es muy divertido estar solito aquí En tu casa, te la puedes pasar bien Aquí, no solo Muy divertido Hay muchas cosas que hacer Estoy solito, me da bien Bueno, en fin Estaba esperando que saliera mi hermana No puedo salir hoy porque Tiene mucha tarea Y yo no sé cómo se da en la escuela Muy interesante Con muchas tareas, otros de cabeza Y por eso, ¿cuándo puedo salir en este vlog? Espero que la próxima tarea Ayala, haciendo tarea O sea, la verdad es que tienes mucha tarea O ustedes que dicen Este día les voy a preguntar Sobre las cosas que ha pasado en nuestra vida Bueno, y este tema será del tipo De las cosas que nos han pasado Que es lo que más de toda la vida Desde que hemos nacido Desde que los conocimos Por eso, hoy voy a presentar este tema Más tabuloso Y si Hoy voy a hablar de este tipo de los vecinos Ya que hay muchos tipos En verdad Los que hay en tu Los que pueden ver en tu calle Los de al lado Tus amigos vecinos Tus primos vecinos Los perros vecinos En fin Hay bastantes Y bueno, aquí les presentaré Los siguientes ejemplos De este tipo de vecinos Este, si, claro Bueno, aquí les dejo Los siguientes ejemplos De este tipo de vecinos Para que Para que se vea mi canal A ver ¡Suscríbete al canal! O sea, que esos tipos de vecinos No tienen que hacer ok O luego los vecinos chismosos ¿A poco no? ¿Qué onda vecina? Descubre que su Es su hija Todo panazo y bebe No hay gente ahí Todo el padre Todo el gobierno ¿No? ¿Pero vecina? ¿Es en serio? Sí, en serio ¿Dónde están chequeando? Les pregúnteselo Porque Pobre de hija chismata Les voy a dar sus capes ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿O como este ejemplo Siempre pasa? Pues sí, se pasan porque nunca nos fijan descansar O también ¡Vecina! ¡Vecina! Me puedes pasar la pelota Y me voló en su casa En la barra Y tu vecina dirá ¡Ah, sí, ahorita te las paso! Permíteme si voló No la vais a volver a volar una vez ¿Verdad que sí? ¿Qué? ¡Verdad! ¡Verdad! O también Cuando juegas fútbol en la calle Y no pasa que Siempre el balón se te va Al cháhuán de la vecina Lo golpeas Y siempre sale la vecina ¡Ey, chamaco! No sé Si le pegas más A su cháhuán Pero vos sos peor O dice También llega a pasar ¡Ey, chamaco! Golpe de cháhuán Y te doy un pirato Muy bien. Bueno a mi eso no me pasa porque mis vecinos son muy tranquilos, YES.